Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para ensalzarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para adorarte, para adorarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, 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 비 pie. Gracias, Señor, por habernos rescatado de ese mundo perdido, Señor. Gracias. Gracias, amado Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Eres bueno, Señor. Eres grande, Señor. Eres maravilloso, Señor. Mi alma te agrava, Señor. Mi alma te bendice, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias a mi Cristo Redentor por ser mi Señor, por ser mi salvador, por ser mi castillo alrededor mío. Bendigo eres, Señor. Aleluya en tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Mi alma te agrava y te bendice, Señor. Santo eres, Padre, nuestro Dios. Bendito eres, amado Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Dios es el que vive. Cristo. Dios es el que reina. Cristo. ¡Gracias! 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 está encendido, y en mi prende tu lámpara para este año, prende tu lámpara pero está encendido pero está encendido nadie lo pueda acabar nadie lo pueda parar desde el cuello el Señor en mi corazón está, nadie lo pueda parar ¡Atrájame con tu fuerza! 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 En el altar del roc, el fuego está encendido, en el cielo no va. En el altar del roc, en el altar del roc, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el cielo no va a hablar, en el cielo no va a hablar, porque el fuego del señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, ¡Nadievo por la palabra, vive el fuego del Señor, en mi corazón está! ¡Nadievo por la palabra, vive el fuego del Señor, en mi corazón está! Con la sede vida para el Señor, con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor, con la sede vida para el Señor. Con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor. Con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor. Con la sede vida para el Señor, con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor. Con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor. Con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor. Con la sede vida para el Señor, que yo quiero servirte con amor, con la sede vida para el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es el que vive? Cristo. Gloria al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Mirá y me hambre! ¡Esta es el pueblo! ¡Dicimos, no lo ve! 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 ¡Dicimos! ¡Gracias! ¡Aleluya! El Señor fue el Señor quiere 기�árselo sobre el Señor. En este año él que te metan con tus otros. Una con usted y hay juicio. Que��, es amor. Y dice, ¡Sobramộc a Dios! ¡Sobramediere! su ley, solamente su ley, gloria al Señor, le viene el juicio del cielo, con todos aquellos que se van a meter conocidos de Dios, y a su hombre, a su hombre, a favor del trío a todo pueblo, pero si vamos a continuar, pueden sentarse en las cuestiones de gracia,